Ya vas a ver Parece que tengo mucho miedo Si él pudo yo más puedo Se lo voy a demostrar En busca de mis caramelos Un plan voy a inventar Ya sé, lo copiaré Me voy al bosque y no hablo más En el bosque de Gulu En el bosque de Gulu Muy pronto algo va a pasar En el bosque de Gulu En el bosque de Gulu En el bosque de Gulu Muy pronto algo va a pasar En el bosque de Gulu Estoy perdido Quiero ir con mi mamá Estoy perdido Culpa del maldito Juan Y esa ardilla picarona Que distrajo mi atención Tengo frío, tengo miedo Y ya no puedo volver Voy a buscar un refugio Creo que está por llover Perdido en el bosque de Gulu Perdido en el bosque Perdido estoy Y tengo que continuar Y tengo que continuar Caminar y caminar Y a las brujas encontrar Aunque esté oscuro el camino Un plan tengo que inventar Completarle su canción Así como lo hizo Juan Más yo quiero ser mejor Quiero ser original Ya llegué En mi momento Lento me voy a acercar Mulatona, mulatona Es esa bruja Mulatona Desde América Central Mulatona Con sombrero Con escoba Con lechuza Con hechiza Sé que miedo Que me dan Mulatona Mulatona Es esa bruja Mulatona Desde América Central Mulatona Con sombrero Con escoba Con lechuza Con hechiza Sé que miedo Que me da Lunes, martes Miércoles 3 Mueves, viernes Sábado 6 Lunes, martes Miércoles 3 Mueves, viernes Sábado 6 Espero que lunes, martes Miércoles 3 Mueves, viernes Sábado 6 Lunes, martes Miércoles 3 Mueves, viernes Sábado 6 Domingo 7 Mueves, viernes 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 Mueves, viernes